Contó con invitados como Papo, Mariano Mores, Moris y hasta Diego Maradona. Mirá vos, eh. Es espectacular. Nos gusta mucho en los programas, más allá del tema, linkearlo con la música y también con el cine. Hemos visto recién también una serie televisiva como Light to Me. Pero hablando de honestidad brutal, hemos tocado hace un ratito con Gustavo el tema de esto de tampoco se puede decir todo el tiempo la verdad porque estarías hiriendo, lastimando sin sentido. Y hay una película donde hay alguien que termina pagando por sus mentiras que se llama Liar, Liar, Mentiroso, Mentiroso, con Jim Carrey que miente tanto que en un momento hay algo que sucede que no puede parar de decir la verdad. Quiere mentir, pero ya no lo puede hacer. Vamos a ver ese fragmento y lo charlamos con ellos. Hola, Fletcher. Hola, no eres importante para recordarte. ¿Qué va a caer el señor, eh? Marcas de viruela. ¡No preguntes! ¡Por Dios, no preguntes! Está bien, puedes dominar esto. Es cuestión de fuerza, de voluntad. Una prueba. Algo pequeño. Rojo, rojo, ¿está bien? Ahora concéntrate. El color de este bolígrafo es... El color del bolígrafo que tengo en la mano es... ¡Azul! Una frase y no puedo decirla. La escribiré. El bolígrafo es... El bolígrafo es... Jefe, ¿qué pasó? ¡El bolígrafo es azul! ¡El bolígrafo es azul! ¡El maldito bolígrafo es azul! Bueno, y trayendo esto a la realidad. Existe el mitómano. Existe la persona que miente compulsivamente, que no puede parar de mentir. Existe como contrapartida aquel que no puede mentir. No. Sí. Existe. Claro. Trastorno obsesivo compulsivo. Es más, nosotros podemos en nuestra familia también identificar. Hay algunos que dicen, no me cuentes un secreto, pero no lo puedo guardar. Ah, verdad, sí, sí. A mí me preguntan y yo lo cuento. No puedo parar de contarlo y se me nota y esto... Lo evidente. Pero sí que en los rasgos de la personalidad obsesiva, que a veces no solamente la personalidad, sino el trastorno obsesivo compulsivo, donde la verdad tiene que ser absoluta. Entonces, muchas veces trae un montón de complicaciones por esto de que no puede sociabilizar, ¿no? Digamos, yo pensé que no había un tipo o una persona que pudiera editar... El que no tiene filtro. Que tenga la necesidad de decir la verdad todo el tiempo. Porque acá hay un... En la película, obviamente, que es ficción, él quiere mentir y no puede. No logra inhibir eso. Sería la persona que no tiene filtro por ahí. Ahora, tengo una duda con respecto a si es mentira o no. ¿Cómo te interesó el tema de los días? No, las mentiras... La participación es del 100% de... Están muy metidas en el tema. Nunca se interesó tanto. ¿Cómo te gusta la mentira? Muy metida. No, es un tema que me atrapa a mí. Pero a ver si esto es mentira o no. La persona que... Mi marido. No, sí. Se viste para parecer de otro nivel social. O la persona que se hace una cirugía estética. En realidad está ocultando algo que no quiere... Pero eso no sé si es mentira. Bueno, por eso, ¿es mentira o no? Esa persona que, por ejemplo, quiere parecer que es de alta sociedad. Y en realidad no lo es. ¿Ya cómo se quedó? Depende del fin. Si el fin es conseguir algún tipo de negocio importante o alguna compañía importante o alguno donde pueda conseguir algún beneficio, por ahí es una mentira que esa persona no sabe. Como hablábamos recién con Gustavo, el tema del psicópata. El psicópata puede demostrar todos con cero culpa y ser un estafador. Entonces, una cosa es alguien que por su trabajo necesita hacerse una cirugía o cambiar alguna parte de su fisonomía corporal porque su trabajo lo amerita. Pero en otros casos no. Pero no se mienten a sí mismos. No quiero seguir preguntando porque Germán me va a decir que esto tiene que ver conmigo. Pero digo, por ejemplo... ¿Vos lo hacés? No, porque esto tiene un fin. Vos me decís, bueno, miente porque tiene un fin. ¿No? Tiene conseguir un trabajo. Pero yo digo, esta persona que, por ejemplo, tiene un sueldo que no es muy grande pero trata de comprarse el mejor auto o trata de vivir al mejor departamento e ir a los mejores lugares. Si lo puede hacer, es mago. No, bueno, además... No es mentiroso, es mago. Además de ser mago, digo, está todo el tiempo mintiendo, ¿entendés? Pero no tiene una razón, o sea, ¿tiene una razón específica o no? ¿Pero se lo compra o no? Sí se lo compra, pero por ahí no puede... ¿Y cómo hace para comprarse el sueldo? Lo va pagando en cuotas. ¿Sendeudas? No sé. ¿Sendeudas? Lo compra en cuotas. Lo compra en cuotas. Claro, por ejemplo. Lo pide prestado y después dice que es de él. Yo parece... Bueno, ese sí. Claro, ese sí. Muchos que piden cosas prestadas o van al departamento de otro y después dicen que es de ellos o... Con la finalidad de ser otra persona, en realidad. A veces ser otra persona o lograr el objetivo de seducir a determinada persona. Pero le quiero preguntar... El tema es cuánto se puede sostener esto. Porque alguien puede decir, no sé, hoy no te invito a cenar porque me cancelaron la tarjeta porque hubo un problema, quizás para zafar del momento porque no tiene plata, pero al otro día lo va a querer ver a esa persona. Y cómo logra la cita y cómo logra concretar alguna... Pero, Gustavo, les quiero preguntar a ambos algo que tiene que ver con esto que decía ella, casi sin querer. Porque es una cosa hasta incluso más filosófica. ¿La cirugía estética es un engaño? ¿Es una mentira? No, 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 para nada. Es decir, yo tengo un cuerpo. Lo más real. Es real. Y lo modifico. ¿Estoy engañando al otro? Sí, porque para el hijo va a salir nada que ver. ¿Se entiende lo que digo? Que también es filosófico. Sí. ¿Entendés? Tu hijo va a salir nada que ver. Y decís, pero vos no sos eso. Bueno, está bien. Ahí nos metimos en una cuestión genética. Pero digo... ¿Es una mentira la cirugía? Yo creo que no, es un recurso compensatorio. O sea, ¿qué pasa? Si una persona... Qué bien que es. Por eso es un profesional. Mentira no, es un recurso compensatorio. Yo acá tengo todo. Cuando se abre y venga... No te mentís, se abre. Es un recurso compensatorio. No, pero muchas personas tienen una dismorfia corporal. Por decir, mujeres, la rodilla. Ah, no me gusta. Y por eso se hacen una lipoaspiración de la rodilla. Y eso es un trastorno, la dismorfia corporal. Porque toda su atención está puesta en ese lugar. Puede ser en la nariz, en los pechos, en la cola. Y claro, ellos ven que todo el mundo está mirando eso. Y que son siendo juzgados o valorados por eso. Entonces hace algo que lo compense. Dice, bueno, yo voy a corregir esto. Y ahí no miente. Sería mentira si le preguntan, ¿eso es natural? Y ahí no dice la verdad. Sí, es mía, natural. Si los compré yo, es mío. La ficción, hablamos de la tele, hablamos del teatro, hablamos del cine. Es una mentira. Uno elige creer esa mentira. Va a ver a un actor que sabe que es un actor que está interpretando un personaje, pero se mete en esa historia. Claro, le decimos creer una mentira. No es una mentira. Ya sabe qué es. El que se sentó en el cine sabe que esos no se quieren tanto. Que son dos actores que se mueren. Bueno, es Pere, ¿no? Después está el motor con... No era tan mentira esto, ¿no? Ejemplos hay en el mundo. Bueno, tampoco vayan a creer que es una cosa acá. Yo sé que hoy voy a quedar como que estoy bancando la mentira, pero también hay momentos... Siempre quedás así. Por ejemplo, en los juegos. Hay juegos que no se pueden no mentir. El truco. El truco, por ejemplo. O cuando estás jugando al fútbol, que vos ves que se tiran y decís, dale. No te tocó. Actores puros. Son actores puros. La simulación. Entonces, a veces se necesitan en estos casos. Sí, pero son estrategias deportivas. Ahí está, tenés otra frase, Germán. No es una estrategia deportiva. No es una estrategia deportiva. El boxeador a la quinta le dolió, se tiró. Y cuando lo ven ahora en cámara, lo que pasa es que antes no se podía ver. Ahora se ve perfectamente que no le pegó. Entonces, mentir es un poco una necesidad, ¿no, Connie? Para evitar el castigo, muchas veces. Como dijo hace un ratito. Ok, pero lo estoy tratando de internalizar. Con respecto a la fantasía de los actores, la fantasía de los niños. Los niños que se están desarrollando entre los 5 y los 8, 9, 10, 12 años, tienen mucha fantasía de sus juegos propios, los chicos, los superhéroes, las chicas con todas las muñecas. Y por ahí creen que están en ese mundo real. Y después maduran y se dan cuenta perfectamente cuál es la realidad. Y eso también tiene que ver con el desarrollo. Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro tema es la consecuencia de la mentira. Porque uno puede arrancar siendo una cosa muy inocente, ¿no? O una broma, el famoso Día de los Inocentes. Y eso nos recuerda lo que pasó con la Guerra de los Mundos. Con Orson Welles, 1938, una transmisión radial, en donde ellos aclaran que es algo ficcionado, pero que la gente lo toma como real. Y era una mentira que la gente creyó. Vamos a recordarlo, por favor. Un 30 de octubre de 1938, el joven director Orson Welles le hizo creer a miles de personas que Estados Unidos estaba siendo invadido por un ejército de extraterrestres. Fue durante un programa de radio que Welles y su compañía teatral interpretaron en vivo una adaptación de la novela del escritor británico Herbert George Welles, La Guerra de los Mundos. Para hacer más creíble la historia, se imitó el formato de los boletines informativos de aquel momento y hasta se incluyeron testimonios de las personas en el supuesto lugar del hecho. Durante la transmisión se narra con lujo de detalles cómo los alienígenas comienzan su ataque en la ciudad de Nueva Jersey. Si bien al comienzo del programa, y dos veces más durante la transmisión, se aclaró que se trataba de una dramatización, miles de personas desoyeron aquellos mensajes y entraron en pánico creyendo que la Tierra estaba siendo invadida por un ejército de extraterrestres. Debido a la situación de caos y la histeria colectiva que se había generado, al final del programa, Welles debió aclarar que se trató de una broma por el día de Halloween. Pero si hay algo que quedó en evidencia luego de aquella histórica transmisión, es el enorme poder y la gran influencia que ejercen los medios masivos de comunicación. Mención aparte, merece la genialidad del joven Orson Welles, que tres años más tarde de haber revolucionado la radio, estrenaría su obra maestra Citizen Kane, considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Bueno, ahí estaba un poco la idea. Y el poder que significan, estamos hablando de 1938, lo que significaba la radio en aquel momento, pero hoy hay tantos medios, medios electrónicos, las redes sociales, y uno puede instalar mentiras que la gente cree con una facilidad asombrosa. Terrible la facilidad. Sí, adhieren rápidamente a un paradigma, a una lógica, ¿no? Esta cosa de, usamos solamente el 10% del cerebro, ¿no? Sí, el otro día lo charlamos acá. La gente habla de eso y le dice, no, tendrías que aprender ruso, porque de esa forma... La realidad es que es totalmente falso, pero se instaló en un comentario y lo repitieron muchas autoridades, digamos, porque la gente le da crédito a cuestiones que hacen a la religión, a la política, a ciertos noveles, y a partir de ahí ya es una verdad establecida. Uno tiene que tener, desde el punto de vista médico, uno tiene que tener alguna cuestión particular para creerse una situación como la de la guerra de los mundos. Uno está escuchando la radio y es como que elige creer, porque en el comienzo y durante dos oportunidades más, durante todo el relato de la guerra de los mundos, se aclara que es una ficción. Pero como que la gente no escucha esa parte, escucha todo lo demás y se va haciendo la idea de que hay una invasión, de que están llegando los extraterrestres. Digo, ¿hay alguna condición o cualquiera se puede comer semejante cuestión? Y hace pocos años pasó con la película 2012. En el año 2012 no iba a haber un cataclismo y un fin del mundo, hubo mucha gente que se lo creyó. La necesidad de creer, la sugestión de la gente, hay mucha gente que es sugestionable. La sugestión, ¿no? La sugestión, la gente es sugestionable. Que a veces es usado para bien, hasta en términos médicos también, pero a veces hace daño, por supuesto. La magia es sugestión. Pensamiento mágico, ¿no? Cuando nos hace el ilusionismo, vuela, ¿no? Nos quedamos con la boca abierta, no entendemos la lógica. Los que estamos ahí sabemos que nos está volando, pero hay una parte nuestra que no termina de aceptar que es mentira. Como el ver una película y comprometerse con esa película. Sí, lo decíamos recién, justamente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya van a venir las conclusiones, pero tenemos una sección que me gusta mucho por dos motivos. Porque tenemos una gran relación con el Conicet, cosa que nos permite tener grandes especialistas y hacer el mejor programa posible. Y además tenemos un lugar fantástico como Tecnópolis. Y allí, en Tecnópolis, hay lugares específicos para que los chicos, sobre todo los más niños, tengan esta chance de soñar, de ver qué es lo que les puede gustar, acercarlos a la ciencia. Vamos a verlo. Futuros Científicos es uno de los espacios del Conicet en Tecnópolis. Está pensado para toda la familia, especialmente para los más chicos. En el laboratorio de biología podés extraer el ADN de distintas frutas e incluso el tuyo. La extracción de ADN es una técnica que muchos investigadores utilizan con distintos fines. Producir medicamentos, reconstruir la historia evolutiva de distintos organismos o para resolver un crimen. Descubrí de qué colores se componen los marcadores. ¿El fibrón verde tendrá solo pigmentos verdes? ¿Para qué usarán esta técnica de cromatografía los científicos? Existe un gran universo que permanece invisible a nuestros ojos. Utilizando lupas y microscopios podemos acceder a este micromundo y comenzar a investigarlo. En este lugar, vos también podés ser un futuro científico. Vení a experimentar y descubrí de qué se trata hacer ciencia. ¡Gracias!